Dar cuenta que en el seguimiento diario que llevamos de las personas privadas de su libertad, afortunadamente mantenemos la racha, no hay nuevos contagios el día de hoy, se mantiene la vigilancia médica a las 31 personas que se encuentran actualmente en las instalaciones del CIEPA. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.